Profesor, buenas tardes, lo saluda Jorge Víctor García, ¿así me escucha? Buenas tardes, sí, te escucho bien, ¿cómo andás? Bien, bien, gracias, profe. Preguntarle primero que nada, ¿cómo va la evolución tanto de Carlos Emilio Orrantia como de Betziel Hernández? Y si, bueno, además, claro, está de Brian Lozano y Ayrton Preciado, si son las únicas bajas para este domingo para enfrentar a Querétaro, ¿o hay alguna otra baja más además de Orrantia y de Betziel? Bueno, lamentablemente, seguramente vamos a tener más bajas, más allá de las que ya pronunciaste, que no se han integrado todavía, y que lamentablemente nos sigue golpeando esta, digamos, esta nueva normalidad que nos toca vivir y que a nosotros nos ha golpeado bastante. Pero, bueno, como les he dicho a los futbolistas, hemos hecho un análisis bastante profundo con todos, y hay que adaptarse a esta situación nueva, pero, bueno, a los que les toque jugar, seguramente tendremos como único objetivo o meta tratar de lograr la victoria porque la necesitamos. Pero, bueno, insistir, no nos queremos abrazar de esas ausencias que son importantes, sino de los que vamos a tener a disposición, y sobre todo de una semana bastante prolongada de trabajo que tuvimos, que eso nos hace ser optimistas, ¿no? Adelante, Maribel. Gracias. Buenas tardes, profe. Te saludo con mucho gusto. Obviamente no te gusta adelantar nada en cuanto a la táctica que estarás utilizando el próximo domingo ante Querétaro. Obviamente nos acabas de decir que vas a tener bajas en esto, bueno, va a caer en cambios. Yo te quiero preguntar si el equipo está preparado para abrir la defensa del Querétaro el próximo domingo. Bueno, tenemos que prepararnos. Estamos intentando prepararnos para eso, ¿no? Hemos hecho, repito, un análisis de estas fechas que nos han obligado a variar en una cantidad de cosas que venimos haciendo muy bien anteriormente, y por distintas circunstancias, sobre todo bajas, por lesiones, por el COVID, por distintas circunstancias, nos hizo que nosotros generáramos una variante de juego o de figura, digamos, del equipo, que también la analizamos con los futbolistas, y, bueno, lo que hemos intentado es amalgamar una figura que nos dé mayor preponderancia, más allá, repito, de las ausencias que podamos tener y que, indefectiblemente, tenemos que salir a buscar y a ganar el partido. Así que con los elementos que contamos, tenemos confianza, fe en ellos, han trabajado bien, y, bueno, seguramente les tocará la oportunidad a algún otro compañero que no lo ha tenido, y que, bueno, como les digo siempre a ellos, hay que estar preparados para cuando les toque el momento. Y si les toca este fin de semana, bueno, tratar de desfructuarlo y, sobre todo, aprovechar la posibilidad. Adelante, Pite. ¿Qué tal, Profe? Muy buenas tardes. Les saludo a los XMM del grupo Multimedios. Profe, hemos entendido que hubo una reunión de jugadores donde cerraron filas ante esta situación que está viviendo el equipo y llegaron ellos a una conclusión de que se responsabilizan de este mal paso, estos malos resultados que ha tenido el equipo. Me gustaría saber su opinión ante esta conclusión que tuvieron los jugadores y si usted estuvo en esa reunión, y qué conclusión y qué propuesta hicieron ustedes como cuerpo técnico para intentar salir de esta mala racha. Bueno, lo primero que quiero decir es que acá, si hay un responsable, el único responsable soy yo, porque soy el que tomo las decisiones y que generalmente son los que los distribuyo y los pongo en la cancha. Seguramente si yo varié alguna disposición que estaba saliendo muy bien durante mucho tiempo, buscando algunas otras variantes, responsable soy yo. Obviamente que tenemos una cantidad de argumentos que podemos utilizar de que nos han afectado, estoy convencido que hemos sido el equipo que nos ha golpeado más todas estas contingencias en la liga por la cantidad innumerable de casos que hemos tenido, conjuntamente con lesiones que son poco habituales, como la de Orrantia, Lozano, Preciado, y podemos seguir enumerando algún caso más. Pero, indefectiblemente, tenemos que buscar los resultados. Si tenemos un plantel conformado por un número de futbolistas y faltan algunos que no han llegado a faltar 13 o 14, bueno, tenemos que estar preparados para tratar de ganar. Y vuelvo a insistir, el único responsable de todo esto soy yo, porque, en definitiva, soy el que los distribuyo y el que tomé la determinación de buscar variantes distintas a un esquema y a un estilo de fútbol, por más que no veíamos variar la esencia de lo que hacíamos, fui yo por buscar algunas ausencias que tuvimos. Así que, bueno, definitivamente, insisto que me hago responsable de la cuota aparte que me corresponde, que es importante. Y, bueno, trataremos de subsanarlo. Y nos dio esta posibilidad de tener una semana larga de trabajo, que han trabajado muy bien, que siempre destaco su disposición. Y, bueno, a jugarnos un partido importante con Querétaro, porque tenemos tiempo, pero tenemos que tratarnos de poner como objetivo y metas, sobre todo, en tratar de lograr el triunfo el fin de semana. Adelante, Adelante, Beto. Profe, buena tarde, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Beto? ¿Andas bien? Bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Todo bien, por suerte. Bueno, Profe, dos preguntas. Esta es la peor rancha, si no estoy mal desde que llegaste a México, nunca te había tocado jugar sin ganar. En caso de llegar a un quinto, se le podría hablar de una crisis de resultados, Profe. Y la otra es, en el aspecto táctico, esta línea de tres. ¿Qué ventaja debes jugar con los tres centrales? Bueno, siempre uno que planifica una semana de trabajo y programa un partido, yo soy optimista por naturaleza y como los veo trabajar, me convence que podemos lograr el triunfo. Es imposible que a un equipo le vaya tres años sin tener una seguidilla de partidos que no le vaya bien. Le sucede a todos los equipos del mundo, le sucede al Bayern, al Real Madrid, al Barcelona. Es obviamente que nos tiene que suceder o nos va a suceder, por más que no quiéramos. Tenemos que estar preparados para afrontarla y para salir adelante. Y vuelvo a insistir, por más que soy responsable, nos ha golpeado muchísimas cosas que realmente nos han afectado. Prácticamente, insisto, en no tener nuestro máximo potencial en ningún partido. O el mejor equipo que podamos presentar, no lo hemos podido hacer. No es una excusa, vuelvo a insistir, es simplemente un hecho anecdótico, expulsiones, una cantidad de cosas que nos han afectado en algunos partidos. En algunos hemos jugado muy bien, tampoco hemos podido ganar porque erramos una cantidad de situaciones, nosotros no hemos jugado tan bien como el partido de Necaxa. Y el funcionamiento de la línea de tres, bueno, la verdad que no ha sido todo lo bueno que nosotros pensamos, porque no es una cosa que improvisamos, las trabajamos todo el año anterior y todo este año. Pero no hemos tenido el funcionamiento, no solo con los tres, sino con los once elementos, que como siempre digo, cuando uno intenta generar una presión alta sobre los rivales, implica el movimiento de once jugadores que tienen que ser coordinados para no dejar espacio y que el rival los aproveche. Y no ha sido todo lo bueno que nosotros podíamos hacerlo, fueron por lapsos de los partidos, por más que priorizamos ese sistema para dar otra amplitud futbolística, pero seguramente yo con esa decisión generé algunos desórdenes en el equipo que no se han adaptado bien algunos futbolistas, no todos, que algunos con la baja de Arteaga y con otras cosas más, que es un jugador que se adaptaba rápidamente a cualquier circunstancia que le pidiéramos, obviamente le ha generado dificultades en esos movimientos coordinados conmigo a los futbolistas. Adelante la pregunta, Paulina. Hola, profesor, buenas tardes. Yo tengo una pregunta respecto a lo que ha sucedido en los últimos días, en los cuales hemos visto que jugadores de varios clubes de la Liga han roto el protocolo sanitario, poniendo en riesgo no solamente a sus equipos, sino también el torneo ante la posibilidad de que pudiesen enfermar de COVID. ¿Cómo maneja usted esto dentro del vestidor? ¿Cómo hace que sus jugadores se comprometan a seguir en este periodo de aislamiento para evitar sumar más bajas? Bueno, primero con el protocolo que obviamente tenemos en el club, conjuntamente con la parte sanitaria y médica de la institución y del Estado, que lo respetamos a rajatabla aquí dentro, repito, de la institución. Y obviamente después tener charlas y hacerlos responsables de los actos que deben tener. Yo creo que de todas maneras uno se pone mayormente cuando empieza a viajar, cuando van por los aeropuertos, hay mucha circulación de gente y prácticamente ahí es cuando nosotros lamentablemente hemos sufrido la mayor cantidad de contagios. Y es inevitable por los traslados que nos corresponden siempre. Pero después estoy completamente seguro que tenemos un plantel muy profesional que se ha cuidado muchísimo y que se cuide muchísimo, porque respetamos y los veo respetar prácticamente en los viajes, en los entrenamientos, en la actividad de esas diarias que tenemos, el protocolo sanitario y el cuidado con la tapa boca y el permanente higienización de las manos y todas esas cosas que permanentemente las vemos y las pregonamos, pero ellos la tienen muy presente e inclusive se están ayudando entre ellas. Así que desde ese punto de vista estamos muy tranquilos y muy confiados, repito, del profesionalismo del grupo que tenemos. Insisto, nos ha tocado salir muchísimo, viajar, y ahí nos exponemos creo que todo lo que es, desde mi punto de vista, que no es nada confirmatorio, simplemente una opinión mía, creo que cuando vamos de aeropuerto en aeropuerto ahí sí nos contagiamos mucho, nos exponemos mucho, perdón, porque hay mucha cantidad de gente. Adelante Pablo. Buenas tardes, profesor Guillermo Armado, los saludo con muchísimo gusto. Dos preguntas rápidas. La primera, con respecto a lo que hemos venido observando de Santos en las últimas jornadas en cuanto a la poca generación de fútbol de Mario Campos y al frente, y conociendo que Adrián Lozano ha tenido oportunidad ya de jugar en la A-20 y con buenas actuaciones, ¿habrá posibilidad de beber algunos minutos dentro del cerro de fuego al carcerano Guerrero? Y la segunda, ¿será posible ver a Santos alguna con el esquema táctico que tan buenos resultados consiguió, a pesar de como usted en alguna de las profesiones comentaba, no cuenta con los jugadores antidóneos para poder desplegar ese fútbol dentro de la cancha? Hablo de ese 4-2-3-1, con el que Santos se veía muy bien. Bueno, sí, Adrián, el problema que ha tenido, que él sufrió una lesión bastante importante también con el huevo a Lozano, fueron choques que tuvieron entre los dos, que no le permitió entrenar por mucho tiempo, no hacer la pretemporada, y él quedó retrasado, ¿no? Entonces, nosotros intentamos acelerar un poco su proceso, y en el buscar el estado de forma de él, lo hemos mandado a un partido de la A-20, y lo ha hecho muy bien, ha mejorado, y es uno de los jugadores que indudablemente estamos deseosos de poder contar, porque nos puede dar un salto de calidad, y sobre todo la generación que él nos puede dar de su fútbol, porque tiene una zurda muy importante. Después, sí, vuelvo a insistir, hemos estado haciendo un análisis más profundo, no queremos este testarudo, digamos, con la planificación de los partidos, y queremos buscar la mejor formación y el mejor dibujo, para que los jugadores se sientan cómodos, porque vuelvo a insistir, a veces cuando tenés muchas bajas en ciertos sectores de la cancha, se te hace muy difícil, porque son jugadores importantes, y no son uno o dos, son una cantidad. Pero bueno, estamos analizando eso, e intentaremos tomar la mejor determinación, para tener un mayor volumen futbolístico, y una mayor seguridad defensiva, que en definitiva es lo que uno busca, generar situaciones, y que no te las genere el rival. Y bueno, sobre todas las cosas, tratar de reencontrarnos con la victoria, que para nosotros es primordial el fin de semana. Adelante, Daniel. Profesor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andás? Aquí andamos, profe. Preguntarte este tema, que sé que no es del agrado, pero ya para darle ese rojazo de una vez por todas, ayer, gracias a Dios, ya se dio como oficial a Gustavo Alvaro en la Selección Nacional de Ecuador. ¿De alguna forma esto a ti te deja tranquilo, te sientes liberado al fin de esa presión, para concentrarte el 100 en Santos? Sí, siempre digo lo mismo, que tengamos propuestas de trabajo, y que alguien se acuerde de nuestro cuerpo técnico, porque podamos ser útiles, no tenemos más que palabras de agradecimiento. Y sobre todo en un país que nosotros trabajamos mucho tiempo, y que se ve que algo dejamos, porque se acuerda permanentemente de nuestro trabajo, y es un país que le decíamos lo mejor. Pero sí, como vos decís, nos sentimos un poco liberados, porque nos va a dar, no estar aclarando todos los días estos temas, que eran 500 mensajes más por día, me imagino que a las autoridades del club les pasaba lo mismo, y que no es lindo estar aclarando cada rato, así que, bueno, como dije, estábamos enfocados en el club, en la institución, y en ningún momento se nos desvió la mente, por más que conocíamos el interés, y así nos hicieron saber, pero nosotros, repito, estábamos enfocados en este proyecto que es Santos. Adelante, Cristian. Así es. Profesor, buenas tardes, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Andas bien? Bien, bien. Bueno, me pregunta, y va un poquito también enfocada a lo que acabo de preguntar, Daniel, sobre este tema que ya prácticamente ha terminado. Ayer le pregunté yo a Mateus Doria, durante la entrevista, sobre si esta situación creó alguna distracción, alguna incertidumbre, ¿hubo algún tema entre la relación cuerpo técnico-jugadores sobre la incertidumbre, que tal vez existía entre los jugadores de que el cuerpo técnico pudiera dejar el equipo en estas instancias? ¿No tú sientes que hubo alguna distracción hacia tu parte? ¿Crees que hubo algún tema por ahí entre la relación jugadores-técnico? ¿Influyó este tema en lo que ha pasado en estas últimas semanas en Santos? Para mí no, trato de ser muy objetivo, y bueno, traté de hacerlo en las preguntas anteriores del sistema, de que en este tema no, porque nosotros no debíamos nunca la mente, ni descuidamos el club, ni estuvimos menos horas en el club, y repito, yo no tuve, estuve siempre enfocado en lo que es el proyecto, tanto en mi caso como en los compañeros, la relación con los jugadores siempre ha sido muy buena, y cuando no sea así seguramente abandonaremos el club, porque es parte de la vinculación que uno debe tener para que las cosas salgan bien, más allá de que uno toma las decisiones, y a veces tiene que ser más enérgico, a veces menos, dependiendo de la situación, pero te vuelvo a insistir, en este tema estamos muy tranquilos, que siempre nos enfocamos en el club, en la institución, y nunca desviamos nuestra mente en ningún tema que nos hiciera descuidar la institución, así que de nuestra parte insisto que en eso estamos muy claros que no. Vamos con las últimas preguntas. Profesor, nuevamente de este lado, sabemos que desde pretemporada se han presentado circunstancias, que ha tenido varias bajas en el plantel, para entender hoy qué tan golpeado está Santos Laguna, y sabemos que ha tenido que echar manos de jugadores, pero que están registrados en la categoría sub-20, para entenderlo de un plantel de 25, 26 jugadores, ¿con cuántos ha podido contar solamente a lo largo de la mayoría de sus entrenamientos? O si bien nos quiere decir, ¿con cuántos no ha podido contar? Bueno, tengo 20, pero tengo muchos juveniles, esa es la realidad. Bueno, esperemos que alguno se pueda recuperar, por más que hay alguno que prácticamente no ha entrenado ningún día, desde que terminamos el partido anterior, por lo menos para llevarlo a la banca, o hasta que esté un rato, porque ya al faltar tantos días de entrenamiento, es prácticamente imposible que pueda jugar, y soportar el ritmo intenso que intentamos darle en los 90 minutos. Así que vuelvo a insistir, la semana anterior, la contingencia que estamos viviendo, y que para nosotros es nueva, nos hizo recuperar 6 jugadores del día anterior, o el mismo día que viajaran, y los llevamos, y algunos los tuve que poner, por la necesidad que tenían, y prácticamente así algunos, que hacía 15, 20 días que no estábamos con nosotros. Pero bueno, me vuelvo a insistir que la contingencia que nos toca vivir, que teníamos una idea, pero la desconocíamos completamente, y la seguimos desconociendo, seguramente si hoy me decís, cuando forme el plantel, si hoy fuera enero, y conociera esto, formaría un plantel de 33, 34 jugadores, porque nos ha tocado tener 15 bajas, por ejemplo, en uno de los partidos, por distintas circunstancias. Entonces, repito que esta contingencia nueva, soy reiterativo con esto, nos está dejando enseñanza, que desconocíamos, y que nunca pensé que utilizar como entrenador, nunca pensé que me faltaría un jugador 15 días, y que lo recuperaría el día antes, y lo iba a asistir, seguramente en una situación normal, es imposible que pueda asistir a un futbolista así, pero, si no hacíamos eso, no completábamos el plantel, y eso corta un proceso de entrenamiento, al futbolista, que estoy convencido, que es lo que le da el nivel individual y colectivo, pero, bueno, insisto, no quiero parecer que estoy tomando excusas, pero es lo que nos ha sucedido, que nos ha golpeado muchísimo, y que prácticamente ya tenemos todo el plantel, y algunos nos han afectado dos veces, entonces, vuelvo a insistir que nos, nos está dejando enseñanza prácticamente a diario, todo esto que estamos, que nos ha tocado vivir. ¿Qué? Profe, Armada, nuevamente, los saludos a Luis Jiménez, en este tema, que ya estaba comentando, de recuperar a los jugadores, en el partido pasado, contra el de CAC, sabemos que Ismael Govea, ya fue a la banca, ¿cómo ha sido esa recuperación de este jugador en específico? Se lo comento, porque una de las principales golesias que ha tenido la afición es, pues, el mal funcionamiento de la defensa, en estos partidos que no han sacado el resultado, ¿cómo va mejorando, en este caso, el mal de Govea, y si puede ser considerado, por el partido de Corpo de Crescón? Bueno, Govea fue uno de los que recuperamos el día anterior, del partido con Necaxa, ha hecho una buena semana de trabajo, estamos satisfechos con su entrega, su disputa, del lugar, y seguramente, bueno, iremos analizando su proceso, pero seguramente estuvo, un periodo bastante prolongado, sin entrenar con el grupo, y eso, obviamente, prácticamente desde el partido de Chivas, eso lo ha afectado muchísimo, y bueno, está quizás un poco más retrasado, pero sí su entrega, su disposición, ha sido muy buena en los entrenamientos. Esperamos que la invitación, Juan Carlos. ¿Cómo está el profesor Guillermo Almada? Un gusto saludarle a Juan Carlos Monroy, de Once Diario. Le preguntaba el día de ayer a Doria, con respecto a los Gallos Blancos del Querétaro, que bueno, primeramente, sorprende, no sé si el adjetivo calificativo, podría ser el correcto, pero, se derrota a lo que es el equipo de Cruz Azul, y luego la América, pero termina ahora contra el Atlas, bueno, sufriendo, inclusive, bueno, pues es derrotado. ¿Qué versión podría usted esperar, de estos Gallos Blancos del Querétaro, por el fin de semana? Y mi otra pregunta sería, entiendo que usted, dice reiteradamente, que es muy optimista, me quedo mucho con eso, pero Doria ayer comentaba, que a lo mejor ya las formas, por lo que está viviendo ahorita, el equipo lagunero, pues pasarían a un segundo término, un segundo plano. ¿Usted coincide con esto, de que las formas tendrían que quedar, en este lapso del lado, y conseguir los resultados como sea? Bueno, yo siempre digo, que si vos jugás mejor que el rival, seguramente vas a tener más posibilidades, de ganar. Vamos a intentar eso, por más que la entrega, la disposición, en eso no ha habido, estoy seguro que no va a haber problema, porque siempre ellos entregan al máximo, pero tenemos que tratar de generar, un circuito de juego, para que darle las opciones, sobre todo a los delanteros, que nos den una generación de fútbol, que podamos tener, una supremacía sobre el rival, y bueno, vuelvo a insistir, jugar, si generas, 10 situaciones de gol, seguramente vas a tener, más chance de gol, si el rival no te genera ninguna, y por ende, vas a tener más posibilidades de ganar. Entiendo que a veces, me arma la confianza, pero también, entiendo que en partidos decisivos, la personalidad del futbolista, a veces también, es importante, en este tipo de encuentros. Así que lo considero importante. ¿Y la primera? ¿Cuál fue la primera? La versión de Querétaro. Ah, la versión de Querétaro, sí, conozco mucho de los jugadores, porque hay muchos uruguayos, que hay integrando el plantel, son muy buenos futbolistas, que han sido jugadores determinantes, no solo en la liga uruguaya, sino en distintas ligas, que han jugado, conjuntamente, con un grupo de jugadores, que son de muy buena calidad, y bueno, si nosotros queremos ser superior al Querétaro, que nos merece el mayor de los respetos, no solo por esos resultados, que logró con América, el Curio Civil, porque sobre todas las cosas, nosotros no estamos en circunstancias, de poder ser displicente con nadie, y menos con Querétaro, repito, porque tiene grandes futbolistas, sobre todo de la mitad para arriba, que en cualquier momento, nos pueden hacer daño, y nosotros dentro de nuestro andamiaje, lo que debemos mejorar también, es el foco atencional, ahí hemos tenido, hemos recibido algunos gones, por distracciones, y son muy buenos futbolistas los de Querétaro, así que esperamos un rival durísimo, muy complicado, y seguramente que va a presentar una lucha muy complicada, repito. Muchas gracias.